Música Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana. Siempre decimos que América Latina tiene una historia parecida. De hecho, el descubrimiento de América, como le llaman, todo lo que pasó ha sido común a nuestros países. En nuestros países vivieron un tiempo de colonización muy parecido, unos años más, unos años menos. La búsqueda de la independencia en nuestra región es también muy similar. Luego, por ejemplo, esa etapa oscura de las dictaduras militares. Nosotros teníamos golpes de Estado, dictaduras militares coincidían, dictadura en República Dominicana con Trujillo, pero en Cuba con Batista, en Haití con Duvalier. Luego teníamos a Pinochet en Chile, a Videla en Argentina. O sea, que de alguna forma, somos a Nicaragua, o sea, de alguna manera son como episodios que van pasando similares en América Latina, en la región. Muchos estudios que se hacen de la confianza que tiene la gente en la democracia se hacen al mismo tiempo, de los momentos críticos para las democracias se hacen al mismo tiempo. En ese sentido, nosotros nos vale siempre analizar cómo les va a otros países con determinados temas. El tema, por ejemplo, del sector de la inteligencia es un tema vital y es lo que se está discutiendo por esos días. Es una discusión, quizás incómoda para el gobierno en este momento que haya surgido esa discusión. Yo me imagino que si el gobierno llega a darse cuenta de que este texto de una nueva ley va a generar lo que ha generado, quizás no se anima. Obviamente, toma las medidas primero de dialogar, de hablar de esa ley y luego se aprueba la ley. Yo no tengo dudas, o sea, de que eso, tomando en cuenta que ahora han convocado un diálogo que se inicia a final de este mes para hablar de esa ley, probablemente se hubiese puesto el remedio antes que la enfermedad. Eso está claro. En el Congreso Nacional hubo todo un debate, llevaba tiempo, pero son muy exiguos incluso los documentos que tenemos, apenas datos de cómo fue el debate sobre esa ley. Los momentos más abiertos y que podemos dar fe de ellos son los momentos en que se han convertido al pleno de diputados o al pleno de senadores. He dicho que aquí hay una postura que tiene mucho que ver, también en algunos casos, con el periodo que estamos. Este es un periodo de campaña electoral. Todo el mundo está en campaña electoral y la gente no necesariamente dice la verdad ni lo que piensa, sino lo que piensa que le va a favorecer en términos partidarios o políticos. Eso es así. Y hay gente que te dice, yo, por ejemplo, que tengo tantos años entrevistando gente, yo he tenido gente que la he entrevistado y que cuando termina la entrevista te dice, mire, di, ahora yo le voy a decir la verdad. O sea, que todo lo que acaba de decir es en buste pleno. Mentira. O sea, te dice, te voy a decir la verdad. O te dan, te añaden datos que eran vitales para que uno pudiese comprender lo que pasaba, o te dan otra versión de la historia que te acaban de contar. Y tú quieras que yo me metas con yo mismo. Bueno. Entonces, la gente tiene que entender que esa pasión y todo eso es parte de este momento. A mí poderosamente me llama la atención que existan personas que tengan, usted le ve el galillo como se le ve, usted le ve la fotografía del presidente de Argentina y usted le ve el fondo de la garganta de lo duro que hay cuando habla. Hay gente aquí que se le ve casi, o sea, de tan fuerte que están hablando, pero en el Congreso Nacional, cuando estaban allí, dijeron, hallado. Y que no son gente de vocación de silencio, o sea, que no hablaron porque no estaban en eso. Pasó de todo, hubo un poco de estrategia para probar, parece ser lo que quería un sector. Hubo gente que participó y que ahora reniega. Esta es una ley que nace natimuerta y nadie quiere ser madre o padre de eso. Todo el mundo dice, no, lo parió el otro, parió el otro, parió el otro. Ahora, quienes no lo parimos fuimos nosotros. Usted que está en su casa y no estaba en el Congreso, usted no lo parió. Fue el Congreso Nacional que parió esa ley y ahí estaban representados todos los partidos políticos y ahí están las votaciones. En la Cámara de Diputados solo un legislador dijo que no. Otros se abstuvieron y la mayoría abrumadoramente votaron por la ley. Cuando uno se acerca a la ley ve unos episodios de riesgo que yo pienso que ellos mismos no lo pensaron. Yo no estoy pensando honestamente y me niego a creer que esto haya sido como que alguien articuló un plan para joder la vida y de la democracia. No, yo creo que esta es una ley un poco que aunque se estudió en una comisión, luce que no se tenían todos los debates necesarios, no se tomó en cuenta la delicadeza que tiene para buscar las opiniones pertinentes y que anoche mismo, por ejemplo, que vi a algunos abogados hablar sobre esto, hubiese sido interesante que la comisión tuviese un espacio de esta naturaleza. Quizás se quedaron un poco encerrados en ellos mismos. Hubo partidos políticos de oposición que dieron una opinión. Cuando usted escucha sus opiniones, son válidas y son sensatas, pero se conformaron con que decir que esta era la imposible. Ese es como el gesto de la mediocridad. O sea, me quedo con esto, yo puedo hacer un poquito más, pero lo voy a hacer así para pasar. Entonces, esta no es una ley de paso. Esto es una ley que queda. Es una ley que tiene que ver mucho con los derechos fundamentales de la gente, con las normas de relaciones y con unos departamentos, con la inteligencia del Estado, que siempre ha tenido su, hay que darle su mirada fina en América Latina. Hay que mirarlo bien. Hay que estar atentos a lo que pasa con estos organismos. Yo, por ejemplo, miren experiencias recientes, que en esta ley nos queda claro, como por ejemplo la sanción. Yo voy a poner esta primera fotografía, señores directores. Esa fotografía de un general colombiano. Ese general, una noticia. Yo le compartí una noticia de la revista Semana, y luego le compartí la fotografía de ese general. Ese general que ustedes están viendo en pantalla, su nombre es Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército de Colombia. ¿Qué pasó con el general Luis Mauricio Ospina? Aquí está la revista Semana. El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército, admitió que ordenó investigar al profesor de inglés de su esposa, y ahora le echa la culpa a sus subalternos por lo que hicieron. El alto oficial reconoció ante la revista Colombiana Semana que ordenó un operativo contra Leonardo Colmenares, a quien le hicieron seguimientos ilegales. Lo hicieron pasar como si se tratara de un integrante de una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la columna Carolina Ramírez. El general dijo que dio la orden a sus subalternos de inteligencia y contrainteligencia para que investigaran al profesor de inglés de su esposa. La señora estaba recibiendo clases de inglés y él quería saber bien quién era el profesor de inglés de su mujer. Eso era, dice, en algún momento dije, verifiquen quién es esta persona que dice que es profesor de inglés. Dije, necesito que verifiquen quién es esta persona. Pero como que él dice, esa unidad que investigó al profesor de inglés, son los que determinan qué hacen, si hacen seguimiento, o qué tarea de inteligencia realizan. Entonces ahora él está culpando a sus subalternos de una decisión que él dio para ver... El profesor de inglés visitó la casa del general durante cuatro años. Él le pareció que era demasiado clase de inglés. Entonces decidió investigarlo. Y entonces, bueno, y le hicieron seguimiento. Utilizó, lo que dice Colombia es, ha utilizado recursos públicos, recursos del Estado, para investigar sus sospechas. Él no le parecía bien ese profesor de inglés con su compañera y quiso tener una constancia a ver qué era lo que hacían, dónde iban, dónde se reunían. Y luego hay audios de los seguimientos que dicen, pero estamos, pero ahí está la esposa del comando, ¿y qué vamos a hacer? Porque nosotros aquí tenemos oficio, perdiendo el tiempo. Todos esos audios de esos seguimientos se publicaron. La Fiscalía de Colombia ha decidido abrir una investigación con respecto a estas andanzas. Él sigue siendo, oigan señores, vengan conmigo, oigan esto, general del Ejército, utilizando los recursos de inteligencia de su país, que tiene tantos problemas, porque ese es el problema. El problema no es solo que utilice los recursos para esto, sino que teniendo tanto oficio, tantos problemas y tantas situaciones, diría a los recursos estatales a esto. Ahí lo estamos viendo. Quiero que pongan, por favor, la siguiente fotografía, es la de Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, esa fotografía, por favor, vamos a ponerla. Vladimiro Montesinos es una persona que en este momento guarda prisión. Y guarda prisión, ha sido juzgado por utilizar de forma aviesa los recursos de inteligencia. Llegó a ser el director nacional de inteligencia de Perú. ¿En los tiempos de quién? De Alberto Fujimori. Su acusación tiene miles de elementos que utilizó la estructura de inteligencia del Estado peruano para hostigar, para perseguir periodistas a contrarios políticos. Bueno, un desastre la gestión de Vladimiro Montesinos, ocupando ese cargo de director de inteligencia de un poderoso organismo en Perú. Él estaba al frente en los tiempos de Alberto Fujimori. Entonces, la verdad que ese es un problema. Hay otro caso también más reciente que el de Vladimiro, que ya lleva unos casi 10 años, creo, en la justicia y prisión. Y hay hasta muerte de una joven que trabajaba en el departamento de inteligencia y parece que le filtró unos documentos o unas noticias a unos periodistas y dice que la torturaron y todo eso. Se hizo un proceso, lo han exculpado recientemente, pero gente de su departamento ha sido encausada. O sea, cuando la corrupción se anida, eso es un problema. Vamos a ver el caso de Argentina. Tenemos a otro señor, a Sancheta, por favor. Este es un caso que es del año pasado cuando Argentina entraba ya en su etapa final de elecciones. Ese señor, que es la siguiente fotografía, fue acusado. El periódico El País, en España, recoge el escándalo que se armó en Argentina por este caso y dice básicamente que el señor Alier Pedro Sancheta fue, lo detuvieron, es un ex policía y tenía información de un millar de políticos, jueces y líderes sociales en Argentina. Y leo literalmente una investigación sobre un ex policía detenido desde hace cinco meses y esta es una publicación del mes de noviembre del año pasado, dice, destapa un escándalo, espiaban a jueces, es un mega operativo de vigilancia ilegal en Argentina. Según el Ministerio Público, Ariel Pedro Sancheta, antiguo agente federal que trabajó durante 25 años en la policía, vigiló, recopiló datos privados, armó carpetas con información personal de un millón de figuras públicas que va desde el presidente en ese momento, Alberto Fernández, y los dos candidatos a sucederle a otros 50 funcionarios públicos de primera línea, a jueces, periodistas, líderes sociales, jefes sindicales, dirigentes deportivos y artistas. Sancheta había sido arrestado a finales de junio, acusado de participar en un hackeo a los teléfonos de dos jueces de la Corte Suprema Argentina. Esta semana, dice, eso fue en noviembre, la Fiscalía pidió ampliar la indagatoria en su contra por sospecha de que el ex policía trabajó unos años como agente no declarado de la inteligencia estatal durante el gobierno peronista. Oigan esto, agente no declarado de inteligencia. Entonces, cuando vemos estos casos en América Latina, estamos viendo es lo que puede pasar. O sea, eso son cosas sensibles, son cosas delicadas, sí, pero vivimos en democracia y lo que se está hablando es de una ley que ponga normas, que ponga límites, que ponga, que diga cómo va la cosa. En República Dominicana no es la excepción, se ha aprobado una ley, según los abogados constitucionalistas, algunos expertos en derecho procesal penal, otros que han trabajado en, digamos que en estructuras jurídicas del país, que son académicos, esta es una ley de riesgo. Anoche participé y agradezco al director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, al director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia por la invitación. Ellos eran tres abogados, yo simplemente recopilaba cómo han sido los procesos, mirando un poco cómo ha sido todo en cada una de las gestiones de las audiencias, de las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. De modo que uno puede verificar que las palabras, las pasiones, la defensa y todo eso que se hace en los medios de comunicación no guardan relación con aquello. O sea que allá, unos leones en los micrófonos, pero en el Congreso la discusión fue escasa. De hecho, en el Senado de la República en menos de tres minutos se aprobó esa ley, se declaró que no había que leerla, se libera de lectura, ha aprobado, ha aprobado. En la Cámara de Diputados eso fue bastante rápido y parecía que la gente... Era Navidad también, algunos me dijeron, me dijo un legislador, Edith, era Navidad. Entonces, es vital, es importante. Yo sé que hay gente que dice, bueno, hay algunos que son farsantes, que son políticos, eso no lo puede quitar nadie. Hay otros que dicen, hay algunos que no les luce, tampoco le puede quitar nadie porque estaban ahí. Hay de todo, pero en lo que el H de hoy viene, vamos a pensar en las cosas reales, es la ley, es la ley nuestra, ese es el límite futuro. Y no podemos dejar, por ejemplo, eso que ustedes vieron que hizo ese general colombiano que está siendo investigado por eso, o lo que pasó en Argentina, cuando Tobías Crespo de la Fuerza del Pueblo pide un turno y dice cinco puntos que propuso, y uno de los puntos dice que sea un agravante si un agente utiliza con fines personales o con fines políticos la información que se recopila, y dijeron que eso no lo podía poner como agravante. Entonces tú dices, pero eso se cae de la mata, que si usted lo utiliza para cosas como la que hizo ese general, eso sea un agravante porque usted está utilizando empleados públicos pagados por el Estado, recursos y demás, para poner en un estado de indefensión a un ciudadano solo porque usted quiere saber con quién anda su mujer, no lo puede hacer. Entonces, fíjense, estamos hablando de casos reales, no de aquí, sino de otras partes. Es por eso que tiene que tener ciertos controles. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos de la pausa vamos a mostrar lo que dijeron anoche Francisco Franco, Francisco Álvarez y también Ricardo Rojas León. Los tres abogados brillantes de sus áreas, yo creo que hay que atender otros puntos que hasta ahora públicamente quizás ni se han tocado. Hacemos el cambio, señor director. Chau. 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 Chau.